Una mujer de 24 años con coronavirus dio a luz en el Hospital del Norte de El Alto. Ambos pacientes se encuentran estables. La bebé está muy bien, la mamá también, entonces estamos muy felices por este hecho. La mujer en etapa de gestación fue encontrada cerca de la avenida 16 de julio de la ciudad de El Alto y luego de una prueba de COVID dio positivo, fue internada de emergencia en el Hospital del Norte. En las últimas horas dio a luz a un bebé, por el momento sanó. Nos ha animado muchísimo porque una señora de 24 años tuvo su bebé en el hospital y todo salió muy bien, la bebé está muy bien. Es la bebé de la esperanza contra la lucha, o en la lucha contra el COVID. Debido a las medidas de seguridad que se tiene por la pandemia, la madre y el bebé fueron separados y se espera el resultado de la prueba COVID que se realizó al menor, que se estima se tenga en las próximas horas. Lo tenemos que separar y tomar las condiciones necesarias para la lactancia, ¿no es cierto? Entonces todos estos cuidados se tienen que tener. Estamos con protocolos bien establecidos y siguiendo a rajatabla los mismos. Según el informe médico de este centro de aislamiento para personas infectadas por el coronavirus, ambos, tanto la madre como el recién nacido, se encuentran estables. Ya se tomaron las muestras, este procesamiento se va a hacer. Creo que en los próximos días ya vamos a tener el resultado y a través de esto podremos regresar a algunos pacientes del hospital. Además, se espera que en los próximos días, tres personas sean dadas de alta en el hospital del norte de la ciudad del Alto que fueron contagiadas por el coronavirus.